Conociendo la Palabra de Dios Vamos a escuchar que me está diciendo hoy el Señor Vamos a leer del libro del Eclesiástico Capítulo 3, versículos 30 y 31 El agua apaga el fuego que arde Y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados Del que hace el bien se acordarán después Cuando resbale encontrará quien los sostenga Esta es Palabra de Dios Pregúntate hoy hermano Vamos a preguntarnos ¿Qué me está diciendo a mí hoy el Señor? En este pasaje En estos versículos, en esta Palabra Divina Vamos a escucharla y meditemos ¿Qué me dice a mí hoy Dios? El agua apaga el fuego que arde Y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados Del que hace el bien se acordarán después Cuando resbale encontrará quien los sostenga Que la Palabra de Dios nos sirva Para que aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios Que podamos agradarle haciendo su voluntad Que nos permita descubrir lo que no estamos haciendo bien Que podamos descubrir lo que nos puede acercar a Dios Que podamos conocer Aquello que nos acerca a la verdad A la vida, a ese amor divino Que nos ha creado Que nos ha perdonado Y que nos ha ofrecido a través de Jesucristo Una vida nueva después de la muerte ¿Qué me dice a mí el Señor cuando Enfatiza el agua, apaga el fuego que arde? Él es esa agua viva Que calma la sed para siempre Que el dar limosnas nos consigue El perdón de los pecados Cuando lo hacemos con amor Cuando lo hacemos No esperando a cambio, a un favor Recordemos que Dios ve en lo secreto Que Dios ve en nuestro corazón Que Dios conoce nuestros pensamientos Pero nos da la libertad de actuar Porque así nos quiso, libres Pero nos dejó muy claro Cómo vivir la vida con nuestra libertad Y que agradándole Un día tendremos vida nueva ¿Qué me dice el Señor cuando escribe? Del que hace el bien se acordarán después Cuando resbale Encontrará quien lo sostenga Hagamos el bien hermanos Hagamos el bien incluso A aquellos que nos pagan Encontrarán con injusticias Solo así Encontraremos en Cristo Misericordia Encontraremos un día Esa vida nueva prometida Eterna Donde ya no habrá más llanto Ni tristeza, ni angustia Ni dolor, ni enfermedad Aprendamos como Jesús En su triste y dolorosa pasión Crucifixión y muerte Soportando injusticias Soportando el desamor Calumnias Soportando los azotes Y la cruz Por amor Que Dios nuestro Señor Nos ayude Que nos colme de su gracia Y de sus bendiciones Que nos inunde De su amor Y de su misericordia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén